¡Camina! ¡Me estoy quieta! A veces me quería hasta matar. Chudo por acá. Un intento de suicidio. Cada calle de nuestra capital esconde una historia por los miles de huéspedes que noche a noche buscan cobijo en estas frías y solitarias veredas. Vieron a verme, me encontraron borrachito en mi barrio. Acompáñenos en esta crónica desgarradora, donde usted podrá ver de cerca la triste realidad que guarda la ciudad de Los Reyes. Hoy en el sexto día, conocerán la otra cara que guardan las noches en el centro de Lima. Las noches en el centro histórico de nuestra capital nos ofrece un sinfín de diversión, donde las luces, música y alcohol son solo una utopía que nos divide de la pobreza y olvido, que solo a unas calles podemos encontrar. Cae la noche y empiezan a alzar la voz historias desgarradoras que guarda el centro de Lima. Historias que hoy usted conocerá. Tan solo caminamos dos cuadras desde la Plaza San Martín. De orillas del monasterio de Jesús, María y José, encontramos a César Augusto, un hombre de 61 años que se dedica al reciclaje, luego de haber sido amigo de lo ajeno casi toda su vida. Yo tengo acá poco tiempo, yo he estado recién, lo voy a decir firme, he salido recién de penal. Me comió 11 años, por algo Dios me ha castigado, tanta maldad que he hecho en la vida que dame. ¿Se puede saber por qué ingresaste a la cárcel? Todos son por robos, fierriamos, metíamos a la casa. La vida de este acongojado hombre estuvo llena de malas decisiones, pues desde muy temprana edad vivió completamente solo en las calles sin un ejemplo a seguir. Mi padre han sido muy malos, que me padecánse los dos, pero no les he hecho la culpa, no. El mundo que yo llevaba, todo era perdición, toda era droga, todo era... Recién tengo 11, 12 años que no fumo droga, pero sí me gusta el trabajo. Estos años que has vivido en la calle, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado a ti de ver en la calle? Robar todos los delitos. ¿Has hecho de todo? De todo. ¿También has matado gente? No, no, no. He metido cuchillo, sí, pero no he matado, no he llegado a matar. Con solo mirar a los ojos a César, más conocido en las sórdidas calles como el Piuranito, te transmite esa soledad y tristeza que solo un hombre con las vivencias que él ha tenido puede sentir. Mi hija se llama Jenny, el otro Juan, Jenny Luisa del Castillo, ¿verdad? Pero no, no lo encuentro, le digo su nombre porque ojalá que llegue y mi hija me dé. Te gustaría encontrarte con tu hija y tu hijo, ¿verdad? Sí. Yo siempre he buscado, he estado acá, pero no lo encuentro. ¿Qué les dirías a ellos ahorita? Pero quiero bastante que me perdonen por haber sido un mal par, que yo no tuve, no quisiera que mi hija me volviera, lo que yo no tuve en mi vida fue amor, mi cariño, porque no he tenido carácter para esa nota. Pero así fui, desde criatura fui muy maltratado y es por eso que me volví rebelde. Mi soledad era toda mi vida, solo, solo. Así que como estamos hablando, estoy con mis amigos, pero un momento nada más. De ahí una vez que ya me separaron mis amigos, mi vida es solitaria. ¿Qué es lo que más quieres hacer? Minos hijos y ya me planto para siempre. Si es posible, ya te... ¿Quieres una oportunidad? Ajá. Una oportunidad con ellos, para tener tu familia. César cada día sale a reciclar a las calles buscando cualquier cachivache para subsistir. Y a la par, busca incansablemente a sus hijos por cada esquina que transita. Hoy, él siente que está mejorando por ellos, pero solo hay un detalle que no puede dejar atrás. Es el alcohol, trago que lo acompaña desde los seis años. Me gusta mucho el trago, dejar droga, dejar... ¿Te consideras alcohólico? Sí, ¿por qué me voy a negar? Sí, porque yo dos días seguido he estado tomando, entre ayer y ayer. Hoy día ya no he querido. Es un vicio que no lo puedes dominar, sino que se llama. Y a veces yo quiero ponerme de parte, pero no se puede. El alcohol lo llevo desde criatura. Mi mamá allá en Piura, que en paz descanse, tenía una chingana. Y disculpa la palabra, con prostituta. Y yo los conchos que quedaban de la cerveza, me los tomaba. Y de chiquito me volví al culico, ocho, seis años, siete años. Ya cuando iban a verme, me encontraron borrachito en mi baño. Me pegaban, me atrataban. Esto ya, la vida, para mí ya no valía nada. ¿Ahorita sientas que vale algo en tu vida? A veces me quería hasta matar. Chuzo, pues claro. ¿Todo eso son intentos de suicidio? Son arterias, todo. Me querían matar, pero no sé, no fui bien. ¿Tu motor, tu motivo es querer ver a tus hijos? Sí, eso es lo que más quisiera. Ese es el regalo más grande que, como les voy a decir, la firma, descansar para siempre. Si me toca morir, me muero, me voy tranquilo, estando aunque sea un tiempo con mi hijo y mis nietos. Con la voz ronca por el alcohol que ha ingerido casi toda su vida, César solo pide volver a ver a sus hijos e intentar ser el padre que él nunca tuvo. Solo les pido a mis hijos que si me ven, que acá yo los espero. Paro en Sandria o paro acá en Chabuca, en Enrima también paro. Esos son los sitios que me pueden buscar y mi chapa es piurana. La historia de César es solo una de las tantas que el centro de Lima tiene entre labios. Por eso, no se pierda la segunda parte de esta crónica. Vamos con la segunda parte de estas historias agarradoras de lo que sucede en el centro de Lima. Vamos. ¿Quién no? Caminando por las calles del centro de Lima se ha topado con un par de hermanas indigentes que están en la calle, en plena vía, sentados. Nos han comentado que tienen algún tipo de problema psicológico, mental. Vamos a intentar acercarnos a ellas, a ver si podemos conversar, conocer un poco de su historia. ¿Qué tal? Bueno, al parecer no podemos acercarnos a ellas porque están totalmente agresivas. Hemos intentado acercarnos a tratar de conocer un poco de su historia, pero es imposible. Y bueno, también tenemos que respetar y darles el espacio si es que no desean conversar con nosotros. Y así que continuaremos caminando por las calles de Lima porque hay mucha historia por contar aún. Dicen que las noches son escenario de excesos y peligros. Y en el centro de Lima, en cada esquina, vereda o pista, puedes encontrar a personas atrapadas por los vicios. Como es el caso de Ricardo, que diariamente espera que el sol se oculte para él poder tomarse unas cinco o seis botellas de cañazo. Bueno, en medio de la noche, aquí en el centro de Lima, nos encontramos con este personaje. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Gallardo. Pero, ¿cuál es su apodo? ¿Tiene algún apodo? Charol. ¿Hace cuánto rato está usted por aquí? Pucha, hace todo lo que tengo el tiempo porque yo tengo 58 años. Yo soy alcohólico. Ah, ¿usted es alcohólico? Sí. ¿Lo reconoce? Sí o no. Y nada de... nada. ¿Sólo alcohol? Alcohólico siempre. ¿Qué encuentras tú en el alcohol? ¿Por qué te gusta tomar tanto? Porque, ¿sabes por qué lo encuentro? Mis padres se fueron hace 22 años. Yo tengo 58, yo me refugio en eso. Soy hijo único, vieja. En el punto. Soy hijo único. Mi vida, nadie le importa. ¿Sientes que el alcohol te ayuda a olvidar el vacío que tus papás te dejaron? Sí, eso sí. Los padres de Ricardo fallecieron cuando él tenía 22 años. Y desde ese momento, el alcohol fue su fiel compañera. Al día de hoy, lleva 36 años en el alcoholismo. Y esto es lo que estás tomando. ¿Qué es lo que contiene? Este es una hueva, es punto. ¿Me permite para olerlo? A ver, vamos. Es caña con guaraná, es una mezcla. Sí, efectivamente, se siente más la caña que el guaraná, en realidad. Está fuerte. Yo a ti te veo bien cambiadito, bien ordenadito. ¿Vives por aquí? Yo vivo en el Rimo. ¿Cuánto te ha costado tu cañazo? Dos soles. ¿Cuántos tomas en el transcurso de la noche? Te puedo tomar hasta siete botellas. Yo soy un café. ¿Y eso es diario? Sí. ¿Seriamente? Sí. Pero este hombre, conocido en las noches como Charol, no siempre estuvo solo. Él tuvo a su familia, que se rompió a causa de una traición. ¿En este caso tu esposa fue la que actuó mal? ¿Te dejó? Claro, claro. ¿Cómo actuó mal, Chris? Mi esposa me sacó la vuelta. Yo, yo, yo dándole todo. Me marchó lejos. La distancia en mi vida. Extrañas, extrañas a tu familia. Mi puta madre, hoy, 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 que no extraña a su familia. Quiere un beso, una mago. ¿Te sientes solo? No me siento solo, sino que yo digo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo o no? ¿Por qué yo? ¿De qué te lamentas? De no, de no tener una familia. La maja. Si encontraras una familia, ¿dejarías el alcohol? No creo, no creo. Yo, yo te lo digo tajante. No creo. Yo he conocido a muchas, elegantes, bonitas, ¿ah? Ellas me dijeron, vamos, ya te mía. Pero yo, yo, madrecita, yo he preferido el trago. Ricardo es consciente de su condición y no planea buscar ayuda, pues para él, lo único que nunca lo dejará o traicionará será su fiel botella de cañazo. ¿Te gustaría salir del alcohol, del alcoholismo? No sé, mamá. La noche cada vez está más vacía y empieza a bajar un poco la temperatura. Los mendigos empiezan a cubrirse con sus cartones o colchas. Pero a nosotros nos llamó la atención una especie de choza de plástico en medio de la calle de emancipación con Abancay. Vamos a ver si aquí podemos hablar con la persona que está aquí en este momento. Buenas. Señor, ¿podrías darme una entrevista, contarme su historia? ¿Se ha elaborado su hogar, su casa? Sí, sí. ¿Todo esto usted mismo lo ha conseguido en la calle? Así es. ¿Hace cuánto tiempo está viviendo así aquí en la calle? ¿Tiempo? ¿Desde Lima, de dónde viene? De la sierra. ¿En qué momento fue que usted decidió venir a las calles? Porque, no que... a veces la economía no... no permite... ¿Esos 10 años en qué ha estado trabajando? Ah, sí, pero reciclaje. ¿Siempre reciclaje? Ah, sí es. ¿Usted tiene algún vicio, droga, alcohol? Nada de eso. Nada de eso. Él es Julián, un hombre de tercera edad que conoce muy bien las calles. Pero hace dos años pudo conseguir un hogar cuando se unió a la madre de sus menores hijos. Hoy, problemas familiares y económicos lo hicieron volver a refugiarse y buscar cobijo en las veredas. ¿Tiene familia? Sí, tengo familia. ¿Hijo? También. ¿También hijos? ¿Y dónde están sus hijos, señor Julio? Acá arriba. Yo vivía más dormida por la morgue, por ahí. Yo siento acá dos hijos. ¿Su pareja y no lo deja ir a verlos o qué? Ella tiene toda su casa. Tiene casa. ¿Y por qué usted no está ahí? ¿Por qué usted no está viviendo con él? Y yo le digo, hija, ¿cómo tanto tiempo está en la calle? ¿Van para tu casa? No sé, no sé qué pasará. A pesar de que tienen hijos. ¿No dejan entrar a la casa? No, no quiere mejor vivir en su casa. ¿Cómo hizo? ¿Cómo conoció a la mamá de sus hijos? No, sí, pero ya está reciclada, así nos conocimos. Hace dos días volvió a dormir a las calles como lo hacía años atrás. Él dice no sentir miedo ni frío. Lo único que le importa es trabajar arduamente por sus hijos y comprarle su leche, que es lo que más necesitan ahora. ¿Cómo es su casita? Ah, mira, pequeñito. Ahí hizo su casita. ¿Con esto usted es con lo que usted trabaja? Ah, sí, con el coche. ¿Con esto te recicla? Sí. Acá tiene su radio. ¿Alguna otra pertenencia aparte de su radio que tenga por ahí? No, no tengo. ¿Su ropa tiene chompas, casaquitas? Sí, me repito. ¿No siente frío en las noches? No. ¿Hay algo que quizá usted quiera pedir? ¿Algo? Por eso quiero pedir una ayuda. Necesito unos 300 si quiere. 300 soles necesita, ¿para qué? Para su leche. Estas fueron algunas historias que hoy la noche de Lima nos dio. Historias desgarradoras de personas olvidadas que lo que hacen es solo sobrevivir. Realmente historias bastante tristes y desgarradoras de estos indigentes que solo los acompaña el abandono, la tristeza, la soledad y el alcohol. Y seguramente piden una segunda oportunidad para salir adelante. Vamos a un corte comercial, pero al volver... ¡Gracias! ¡Gracias!